El esposo de Lupita Elizondo rompió el silencio tras la partida de la reportera de primer impacto. Después de varios días de la pérdida de Lupita Elizondo, su esposo Manuel Ortiz rompió el silencio y está desconsolado por la pérdida de su esposa. Días después de que se diera a conocer la partida de la reportera de primer impacto a causa de un infarto, su esposo Manuel Ortiz rompió el silencio y comparte más detalles de su partida. Por medio de la cuenta oficial de Instagram de este programa de Univision, donde han sido duramente criticados por pedir ayuda para los gastos de la periodista, se compartió un video que a la fecha tiene más de 220.000 reproducciones. Visiblemente afectado, Manuel Ortiz, quien fue la persona que encontró sin vida a Lupita Elizondo luego de llegar de su trabajo, confesó que no tiene mucho por decir, pero que ahora tiene un ángel en el cielo que le brilla. Según cuenta Manuel, Lupita se levantó ese día para prepararle el desayuno, y cuando él se fue a trabajar, ella regresó a su cama con sus mascotas. Elizondo fue una periodista mexicana oriunda de Monterrey, la cual trabajó durante gran parte de su carrera profesional para Univision. Durante mucho tiempo fue reportera del popular programa El Gordo y la Flaca, siendo parte de los corresponsales que hacían cobertura fuera del estadio. Más reciente se volvió corresponsal de primer impacto.